B.J. Suave no COVID No, de poder que os ilusión Quieres que te puse Dice, dice Dice, que te puse Quieres que te puse Quieres que te puse No, de poder que os ilusión Quieres que te puse 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 a tu mi mi fiel para la pinta a ser del nudo y sea que tengas tu cola ya no va a mà ghí o burgo a mi bobo con la mano te dure que te they me la retate me llame y me la regla abanate cada en este video se va que termina de quemada el que más es el que llame erros alivape a ser el rame y mese tu tenemos el que calan la fama tu se deje y me llame rende mi nacerán de quemandante el que llame DJ Savin Dukavis DJ Savin Dukavis DJ Savin Dukavis DJ Savin Dukavis Gracias por ver el video